Buenas tardes, bienvenidos a los dos jueves de RD. Hoy con un debate especial, estamos de lleno en los debates de la COP26 de Glasgow, la cumbre sobre el cambio climático, en el que la Santa Sede, los católicos, los creyentes en un Dios común y en el cuidado de la creación, estamos implicados y queremos tener voz, voto y presencia en la toma de decisiones. Entonces, como desde Religión Digital, somos una web dedicada a la purísima actualidad, acaba de llegar un manifiesto de la Santa Sede, os leemos un par de párrafos, en el que en Roma se posiciona respecto a los debates que se están produciendo durante estas dos semanas. Durante estas dos semanas, dice, han surgido varias lagunas en los ámbitos de la mitigación, la adaptación y la financiación. Los recursos puestos a disposición de estos tres aspectos, fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, deberán ser reforzados y renovados en la COP26 para poder alcanzar estos objetivos. La Santa Sede espera que la COP26 pueda llegar a un acuerdo sobre una hoja de ruta clara para colmar estas lagunas en breve, con los países desarrollados a la cabeza, pero sin olvidar a los nuevos desarrollados. Hay que limitar el aumento de la temperatura media mundial a un grado y medio y proporcionar los recursos financieros necesarios, cosas que son compromisos ya que se han firmado y que la Santa Sede define como prometedores y esenciales para la supervivencia de las comunidades más vulnerables. Como ven, Roma está a punto de caramelo, Roma está de lleno metida en este debate y nosotros también queremos hacerlo y queremos hacerlo de la mano de nuestros amigos católicos en red, con la colaboración y el patrocinio del Banco Sabadell, como tantas otras veces, en estos vigésimo novenos jueves de religión digital. Desde Glasgow, con personas que han participado, que están participando y que tienen muchas cosas que decir respecto a lo que está sucediendo en Glasgow y los retos de la Iglesia de cara al futuro. Vamos a comenzar, si queréis, si os parece, con Mercedes Barbeito, que es adjunta al Área de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas y representante de Enlace por la Justicia. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí compartiendo este ratito para hablar de este tema tan importante y tan oportuno que habéis montado para este Terejueves, o sea que nada, feliz de poder aportar un poquito a la tertulia. Desde Manos Unidas y desde Enlázate por la Justicia, que estáis hablando no solo de Mediamente, sino de esa globalidad en la que tanto existe el Papa y que vosotros lleváis años también trabajando, que todo está conectado, el hambre, la pobreza, la injusticia y hay que enlazar todos estos valores en positivo para conseguir un mundo mejor. Sí, claro, sí, realmente nosotros como Enlázate por la Justicia, la verdad es que cuando lanzamos la campaña de Si cuidas el planeta, combates la pobreza, la idea era precisamente desde la experiencia de las comunidades más pobres y de cómo estaban sufriendo ese cambio climático, que a los países más desarrollados de alguna manera somos tan ilusos que creemos que no nos va a tocar, porque de momento podemos solventar, pero claro, en las comunidades más pobres se estaba cebando y eso fue también lo que nos llevó, ese conocimiento que teníamos todas las organizaciones de lo que estaba pasando allí, a lanzar esa campaña y a insistir en esa conexión de el grito de la tierra y el grito de los pobres es el mismo grito, no hay una diferencia, la justicia social y la justicia climática son una misma cosa. Y tenemos la obligación de seguir gritando desde cada uno, desde nuestros ámbitos y de nuestros púlpitos, este es uno y modestamente os lo ofrecemos hoy y siempre. Gracias, Mercedes, tenemos ocasión de hablar durante una hora de lo que nos apetezca y lo que podamos aportar. También tenemos recién llegado de Glasgow a Tomás Insúa, que nos sigue desde Roma, que es cofundador y director ejecutivo del movimiento Laudato Si. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? No es tu primera COP, ¿no? Tú ya estuviste en alguna otra. Bueno, sí, he estado participando en todas las COPs desde el 2015, pero este año ha sido el único año que no voy a la COP. Tuve una niña hace poquito y estoy en una especie de semilicencia de paternidad y demás, así que esta es la única vez que no fui, pero sí, obviamente tenemos una delegación bastante grande ya. Y el movimiento Laudato Si además ha estado preparándose durante muchos meses para esta reunión y justo antes, yo creo que el día que se inició lanzasteis un anuncio de muchas entidades que habían alcanzado un acuerdo para desinvertir en combustibles fósiles. Absolutamente, sí, hace rato que estamos trabajando, bueno, por un lado estuvimos con la campaña Planeta Sano, Personas Sanas, ese trabajo apuntando a la COP, y efectivamente, como bien decís, tuvimos el anuncio de desinversión poquitos días antes, también coincidiendo con el G20, como continuamos el G20 acá en Roma, un gran anuncio de desinversión de combustibles fósiles, hubo setenta y pico de organizaciones religiosas, de las cuales 55 católicas, incluida la Conferencia Municipal Escocesa, así que una linda iniciativa para levantar una voz profética diciendo que la Iglesia no quiere terminar la era de los combustibles fósiles, así que ese fue el mensaje que estuvimos tratando de llevar. Muchas gracias, Tomás. Ahora continuamos. Seguimos presentando a los participantes en el debate. Tenemos a Marta Isabel González, también desde Roma, espero decirlo bien, que siempre me equivoco, responsable de Comunicación y Prensa del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Puede ser, perfecto. Lo has dicho, perfecto, perfecto. Nuestro nombre es un poco largo porque además nuestra trayectoria es enorme, es el Dicasterio, como para las personas que no sean muy expertas en Curia Vaticana, el que se encarga de todas aquellas cuestiones relacionadas con el desarrollo, con la ecología, con los migrantes y refugiados y también con la salud. Así que sí, lo has dicho perfecto. Nos falta trabajo entre la crisis de refugiados, el coronavirus y la salida de la pandemia. ¿Hemos hablado en alguna ocasión de esa task force? Sí, forma parte efectivamente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la Comisión Vaticana COVID, que se fundó, la instituyó el Papa Francisco el año pasado, el famoso 27 de marzo, con aquel momento, en la plaza de San Pedro. Y esa Comisión Vaticana también tiene una task force, un grupo de trabajo centrado en la ecología. El responsable de esa task force y nuestro responsable y coordinador de ecología, que es Father Josh, está en Glasgow. Yo tenía que estar allí, pero por problemas con los papeles del Brexit y demás, del COVID precisamente, no he podido estar. Pero me alegra porque me conecto desde aquí, así os lo cuento mucho mejor, creo yo. El papel de Roma está siendo importante. El Papa finalmente no ha podido ir a Glasgow. Hoy se lo explicaba a los católicos escoceses en una carta que tampoco tiene desperdicio, igual que lo que acabamos de leer al comienzo de este debate. Pero de alguna manera da la sensación como que en un mundo global, donde parece que paradójicamente faltan líderes globales, el Papa y vuestro dicasterio se están convirtiendo en uno de los ejes que me están empujando para algo que es fundamental, que es darnos cuenta, ya deberíamos haberlo hecho, de que no tenemos un planeta B y que toca cuidarlo, que ya estamos llegando casi tarde. Sí, exactamente. Desde el 2015, que no es solo el momento de la COP21 y el Acuerdo de París, sino que también 2015 fue el año de la publicación de la UDATOSI, fue justo la publicación de la UDATOSI, luego fue la institución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para finalizar el año aquella COP21, realmente el papel del Papa Francisco en el impulso de la ecología, vinculada, como bien decía Mercedes al principio, al desarrollo, ya es inevitable. Yo recuerdo aquellas primeras marchas, estaba en Madrid en el 2015 y nos miraba un momento, los movimientos ecológicos miraban a los católicos un poco como extrañados. Pero yo creo que con esta perspectiva y seis años después, con el liderazgo del Papa Francisco y de movimientos como, por supuesto, el movimiento la UDATOSI, las ONGs católicas, todas las que están impulsando evidentemente esta línea, ya no cabe duda de que este camino es irreversible, de que está unido. A mí me gustaría contar también que desde el Vaticano lo que hacemos es escuchar, un poco desde aquí es escuchar y también movilizar, intentar apoyar, ¿no? Entonces nos llegan las peticiones de apoyo y con ese motivo el domingo, luego lo cuento con más detalle, desde este dicasterio y con mucho trabajo detrás, con el movimiento la UDATOSI y otros partners, ¿no? Hemos creado la plataforma de acción la UDATOSI, para que, ya lo contamos luego, pero para que toda la comunidad católica que hacía tantas preguntas por fin se encuentren en un lugar online y compartan todo lo que queremos cambiar en el mundo para que haya menos pobres y que el grito de los pobres y que se escuchan en el mundo. Seguiremos con ello. Además, también, como decíamos, todo está vinculado el mismo 14 de noviembre, que es cuando se celebra la jornada mundial de los pobres. Exactamente. No ha sido casual, Jesús, no ha sido casual. No es casual. Las cosas en este pontificado son casuales y a la hora de hablar de evangelio y de construcción de un mundo mejor, hay pocas cosas que son casualidad. Y decías también del Papa, simplemente decir que de estas dos semanas han sido muchos los mensajes que el Papa Francisco ha ido entiendo, la delegación vaticana y también muchos movimientos. En nuestra página web hemos tratado de recopilar algunos manifiestos que venían globales, ¿no? La Amazonía, no nos olvidemos de todas las regiones. Pues está todo muy presente en esta COP. No es cuestión de generar catastrofismo, sino de ponernos a ello. Y como ha dicho hoy claramente el Papa en ese último manifiesto con el que tú lanzabas este encuentro, pues hay que ponernos a ello e impulsar mucho más todas esas cuestiones. Nos ponemos en ello. Ahora seguimos, Marta. Marta y Isabel. Os recuerdo que podéis mandarnos vuestros comentarios y preguntas, dependiendo de dónde nos estéis siguiendo, si bien a través de la web, bien a través de YouTube, de Facebook Live, nos podéis enviar vuestros comentarios y alguna pregunta que también, si hay tiempo, la derivaremos a nuestros cuatro ponentes. Nos falta un ponente, porque hemos presentado a tres. El cuarto es Eduardo Agosta, que es un carmelita argentino, experto en muchísimas cosas, según tu currículum. No voy a aburrir al personal, pero colaboras también con un montón de instituciones. La Conferencia Episcopal Argentina, el CELAM, Naciones Unidas, el Movimiento Laudato Si, y el Dicasterio donde trabaja Marta y Isabel, que no voy a volver a nombrar, porque ya lo hice muy bien la primera vez y no quiero equivocarme en una segunda. ¿Has estado? Acabas de regresar de Glasgow, Eduardo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, feliz de poder acompañarlos a cada uno de ustedes en esta tarde y poder compartir la experiencia no solo de Glasgow, de la COP, sino también del momento crucial que estamos como humanidad atravesando en esto que llamamos la crisis climática. Pero me gustaría también después en la charla poder acentuar algunas cosas que tenemos como iglesia y de hecho ir más allá de lo climático, porque la crisis es una crisis de justicia, es una crisis de preservar el bienestar de nuestra casa común, de la tierra. Y el clima, yo digo, es la excusa, porque es la agenda global de nuestros países, de nuestros gobiernos, pero debajo de lo que es la agenda climática tenemos el cuidado de la biodiversidad, ¿no? En los ecosistemas, la justicia global norte-sur, hay tantos temas. Y sí, bueno, contento, pertenezco, como dijiste bien, a la orden del Carmen. Tenemos nuestra ONG Carmelita, Carmelite NGO, que trabaja en Naciones Unidas del año 2001. Somos una reconocida, somos obviamente de fe, somos todos, pero somos en la categoría Ringo, que sería Research and Independent NGO. Habitualmente se nos envían cuestionarios, preguntas, para ayudar a encontrar soluciones, si hacemos algún tipo de conocimiento extra. Y desde ahí también, bueno, trabajando con, apoyando a lo largo de los años a distintas instituciones, mientras yo estaba, por ejemplo, en Sudamérica, en temas de pastoral ambiental, desde el año 2003, 2004, y también en la Conferencia Episcopal Argentina, y después, bueno, en estos últimos años de estar con la Iglesia Universal, gracias a que tenemos un súper papa, ¿no?, en este sentido, con mucha sensibilidad, que ya nació en Buenos Aires, en el año 2010, para una anécdota, celebramos desde el CELAM, el primer congreso intercontinental de espiritualidad de la ecología, en donde participó Mario Bergoglio, en ese momento como nuestro cardenal, y realmente él entusiasmado, fascinado por el proceso, la reflexión que desde el CELAM veníamos haciendo ya desde hacía varios años, ¿no? Y que, bueno, creo que todo esto fue una reflexión de la Iglesia que se fue acumulando, desarrollando, y dio lugar a lo que hoy conocemos como la Iglesia Campuena, que es la Laudato Si, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo, ¿no?, que hizo que las piezas se movieran así, y tener un papa impulsor de toda esta preocupación que nace. Estoy hablando de muchas cosas, después me decís si tengo que concretar algo, pero, por ejemplo, el cambio climático desde el año 98, pero en la ciencia climática, en las ciencias atmosféricas, se sabe desde 1950, por lo menos 60, sobre la relación de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio de la temperatura global de la Tierra, que se fue confirmando progresivamente en las primeras modelizaciones, y no ha ocurrido otra cosa en los últimos 30 años que consolidarse cada vez más nuestro conocimiento, y lo que en un principio era una hipótesis más consensuada y la hipótesis quizás más coherente de todo el auditorio que no tiene el sistema climático, hoy en día es una confirmación, ¿no?, digamos que estamos teniendo una intervención significativa del clima. Más allá de eso, después quisiera también puntualizar, yo ahora tiro idea, después cualquier cosa hablamos, yo sentí en Glasgow como que hay, por parte de la movilización, no solamente católica, cristiana, de fe, sino social en general, como que hay una fuerte sensibilidad, no crispación, mucha sensibilidad frente al letargo que caracteriza a nuestros gobiernos, que es cierto, es cierto que la ciencia transmite, de hecho, desde la ciencia de la ciencia, hemos traducido el conocimiento que uno tiene del sistema con ciertos parámetros de medición como el calentamiento anómalo de 1,5, 2, etcétera, no obstante, yo quisiera, como mensaje principal, son indicadores de amplio espectro, en el sentido, a ver, si nos pasamos del 30 al 35 o al 40, no viene el cataclismo, yo creo que no tengamos miedo, ahora, hay una urgencia, sí, porque hay que preservar esta tierra para las generaciones futuras, porque al ritmo que vamos la estamos destruyendo, pero tampoco para la desesperación de pensar de que a partir del 1 de enero del 2030, si no se cumplieron las metas que están establecidas de reducción del 50% de las emisiones que hacíamos en el 2010, no vamos a llegar a las notas, a netas ceros en el 2050, entonces, se viene el fin del mundo, bueno, no es así, la atmósfera, el sistema climático, es un don de Dios, benévolo, en el sentido, que pese a todo el desastre que estamos haciendo, todavía, amortiguo, mucha resiliencia, autoadaptación, por otro lado, también nosotros nos vamos adaptando también a las tragedias, ciertamente, mueren gente, habrá dificultades, pero quiero decir que no es, a ver, yo lo menciono porque estuve sensibilizado allí y veía algunas manifestaciones, por ejemplo, que se viene la extinción de los dinosaurios, bueno, no estamos en ese contexto, ciertamente urgente, porque la tierra es una y hay que cuidarla, y al ritmo. Vamos a intentar apuntar todos estos, todos estos momentos, de algunos, de algunos otros. Por el tiempo, pero perdón. Un poquito en la línea de lo que comentabas, micrófonos abiertos para todos, ¿cuál es la percepción que creéis que se tiene de este tipo de encuentros? ¿Sirven para algo? ¿Es simplemente una reunión de gerifaltes que hablan mucho y luego nada cambia? Y luego, por otro lado, ¿qué pintamos? ¿Pintamos algo los católicos o la Iglesia en sí en este tipo de eventos o no? Mercedes, háblanos un poquito de la visión desde aquí, de los católicos de España. Sí, yo puedo hablar de la visión desde aquí porque, claro, con la campaña de Enlázate que precisamente estaba basada en la Laudato, sí, pues, vimos un poco la reacción del público católico en general. Y entonces, no sé si esto es común en otros países o no, pero siempre se ve la ecología como un movimiento que ha venido un poco de los bordes, así un poquito como friki, no sé, y siempre se asocia a determinadas ideas políticas. Esto es así. Y en España, curiosamente, pues, la Iglesia, tampoco sé por qué, pero también se asocia a otras determinadas posturas políticas. Esto hace que entren muchas veces en confrontación, es decir, nosotros hemos vivido muchas veces la incompresión que decías tú de por qué, por qué tiene la Iglesia que meterse en esto, qué le va a la Iglesia en esto. Entonces, tiene gracia porque además hablan del Papa Francisco y de su encíclica como esa revolución, ¿no? Y tal, y todos los papas desde Juan XXIII han hecho, en todas las encíclicas o las cartas que han publicado sobre desarrollo han hecho mención a ese cuidado del medioambiente, ¿no? Del entorno, de la creación, de ese regalo de Dios y cuando tú intentas explicar te dicen, o sea, que ahora nos vamos a convertir, que nos vamos a poner a adorar a la naturaleza. O sea, es complicado. Es complicado el trabajo, porque efectivamente en España, yo creo, es decir, hay muchísima gente católica comprometida en todo esto, pero queda mucha gente reticente que piensa que estás al final como manipulado por los políticos y te estás metiendo en esto un poco porque la agenda 2030 es un pecado horroroso. Entonces, es complicado trabajar. Ahora, eso sí, también desde la experiencia de la campaña puedo decir que según la lanzamos se fueron creando grupos diocesanos que han trabajado ferozmente y desde esa experiencia además tan bonita de la unidad de las organizaciones católicas, porque esa ha sido la mejor experiencia yo creo de toda la campaña. Y ese trabajo local, ese trabajo de proponer pues cambios de vida, cambios de hábito, cambios de consumo. Hay un trabajo, yo digo, hay un trabajo gordo que hacen y que tienen que hacer los gobiernos, no se lo puede quitar nadie. pero hay un trabajo que es responsabilidad nuestra, el cotidiano del día a día donde todos tenemos algo que aportar y eso es lo que nosotros aparte de hacer ese trabajo con las grandes instancias, bueno, el cambio climático tiene tantísimas facetas que es casi como imposible, ¿no? Pero haciendo mucho trabajo de incidencia en algunos aspectos pero sobre todo ese trabajo de cambio de actitudes, de cambio de ver la vida, de mirar la vida de una manera. Que esto no era una cosa solo de este Papa y Marta Isabel tiene casi una tesis sobre cómo han ido hablando los papas de los distintos papas de ecología y de cuidamiento. No solo los papas sino la Iglesia en sí. Exacto, yo justo estaba escuchando a Mercedes y hoy antes de esta mañana cuando me he despertado pensaba en una santa que se llama Santa Melangel que es la santa patrona de los conejos. Es del siglo VI. En algunas ocasiones he hablado con nuestro mayor experto que hay aquí que es Eduardo Agosta que ha escrito muchísimos artículos porque yo también en mi tiempo libre que tengo también escribo algún artículo sobre comunicación y la verdad así un poco a nivel más académico y justo al hacer ese artículo pues hacía un poco de historia precisamente también un poco por lo que dices tú Mercedes porque se nos pregunta tantas veces y estando donde estamos cada uno de nosotros la gente nos hace más preguntas y nosotros tenemos que tener respuestas más concretas y entonces yo por ejemplo lo primero que encontraba relacionado con el medio ambiente referido a papas era el Papa León XIII que ya en su Rerum Novarum es nada menos que de 1891 hablaba de la ecología Pablo VI en el 68 Juan Pablo II o sea tengo muchísimos datos y además estuve también leyendo Benedicto XVI por supuesto en la Caritas Inventate en una visita que hizo Alemania en el 2011 tiene un discurso alucinante yo lo digo porque los católicos si justo tenemos que ser es algo que no sea yo no digo que cada uno tengamos por supuesto nuestra conciencia política pero es que el ser católico trasciende todo esto y gracias a Dios los papas que hemos ido teniendo pues han marcado la línea obviamente es el Papa Francisco quien se ha convertido en el adalid de esto porque además ha hecho una cosa que es el diálogo interreligioso ha tratado de que esto se enfoque desde todos los puntos de vista no siempre será entendido bienvenido pero yo creo que ya su legado como uno de los mayores impulsores de ese grito de los pobres ya es o sea es único porque hablamos de laudato sí pero también hay que hablar de fratelituti que es imprescindible para entender este este pontificado y esa visión del mundo como algo global en el que todos estamos conectados creyentes no creyentes también con la con la naturaleza con distintas culturas y que tenemos que trabajar todos en común y en esa visión global yo creo que Tomás nos puede nos puede ofrecer nos puede ofrecer una lectura interesante desde el punto de vista del movimiento que además habéis capitaneado en buena medida un despertar ese despertar de los últimos años en los que la presencia católica ha ido mucho más allá de lo que está yendo hasta ahora no sé si estás muteado Tomás pero si no soy y de los jóvenes Tomás y de los jóvenes claro que sí sí a ver antes simplemente una mención sobre el comentario previo de Mercedes y Marta Isabel que es interesante y además esto quizás desde afuera de España les hago ese aporte que es interesante notar como en España en Estados Unidos y quizás uno dos o tres países más está tan polarizado del debate político que se polariza la discusión ecológica que en el resto del mundo yo soy argentino y vivo en Italia esa polarización de ecología tema de izquierda es realmente así que simplemente para recordarlo como tema de contexto o sea obviamente hay un patrón hay algo así en todos los países pero con el nivel tan intenso que noto en España en Estados Unidos y demás es realmente raro así que ahí importante también les hago un aporte como desde afuera que es una pena realmente es me acuerdo cuando estuve allá con la COP25 también varias entrevistas con periodistas y demás como sería tan fuerte esto de que es un tema de izquierda no, no es un tema de izquierda por Dios y es lo mismo pasó mencionaba Marta Isabel la Rerum Novarum cuando la Iglesia sale a hablar de los derechos de los trabajadores también fue como un escándalo para algunos y bueno hay que recordar acá que si bien a algunos los incomodará al inicio a largo plazo es inexorable esto que la Iglesia toma esta causa como propia y también recordar que no es como lo decían antes no es una novedad del Papa Francisco obviamente tiene sus aportes originales en la Rerum Novarum pero la mayoría de la Laudato sí simplemente retoma lo que dijeron otros lo que dijeron sus predecesores y lo que dijeron tantos santos y demás y también obviamente diálogo afuera de la Iglesia pero bueno eso simplemente como aporte que a veces siempre que tengo diálogo con españoles me sorprende cómo sale tan fuerte la polarización de izquierda a derecha que somos un país de extremos para lo bueno que es muy bueno y para lo malo que también que también tenemos un espíritu que interesante vamos a dejarlo ahí porque si no me abrías una espita para un debate fantástico pero creo que creo que no es el día otro día otro día sí que lo abordaremos pero me quedo con ganas Eduardo tú que has estado allí en Glasgow qué ambiente se respiraba era esa sensación de hastío con las autoridades esa sensación de que otra vez vamos a salir con permisos bajos que ni China ni Rusia vienen cuál ha sido un poco el que te has encontrado el UNUS el cómo se respiraba la sensación que de los primeros días fue de sobre todo cuando estaban los líderes con sus rimbombantes declaraciones que eran para el aplauso algunas cosas desparatadas que dijeron algunos presidentes de algunos países entre ellos incluyendo Argentina y de otros también pero esa cuando cuando hubo que poner la discusión en las mesas en las en las salas de reunión y las discusiones sectoriales ahí se se salió y eso prácticamente fue desde el miércoles en adelante se percibió que estamos en una lentitud sobre todo en términos de llevar adelante vinculantes drásticas en el sentido de bueno lo que se nos pide es una transformación energética de nuestros países nadie toma decisiones concretas todo lo hacen a largo plazo es cierto que hay limitaciones tecnológicas que hay muchas empresas y algunos países también que están a la vanguardia podrían hacer más siempre nos queda esa pregunta si se podría hacer más es cierto que se está haciendo como se puede hasta ahora es lo que hay en este sentido qué es lo que noto yo desde afuera comparado a otras COP en la COP del 2015 para mí un disfrute por muchas cosas por la espiritualidad que reinaba en términos de la influencia de laudato si porque se escuchó por primera vez la ciencia en términos de la decisión de los políticos pero desde entonces para aquí yo lo que veo es que no cambió nada en términos de acciones climáticas concretas estamos igual que hace cinco años quizás un poquito más avanzados en cosas que sí se pueden hacer como preservación de parques naturales la desforestación pero lo que tiene que ver con industrias extractivas petróleo gas natural el carbón todo está dejándose para último momento ciertamente porque están jugando nuestros políticos líderes económicos con esa ventana de incertidumbre que la ciencia tiene que es cierto en el sentido como yo les decía hace un rato los límites son movibles no hace falta pero ciertamente lo que nos surge es decisiones no cabe duda y en ese sentido en cuanto a las expectativas no yo ya lo decía la semana pasada no vamos a llegar a nada en términos concretos como la gente de las decisiones una ruta una hoja de ruta concreta de medible del progreso de la desinversión y de la adaptación de nuestras energías a nivel de países etc hecho para después del 2035 2040 las ambiciones son de largo plazo más allá de eso eso es por un lado era esperable sí porque así se mueve la política 30 años que están sus informes y las reuniones de la COP y siempre estamos en la misma situación yo me acuerdo del año 2001 2004 en Buenos Aires cuando hubo la COP desesperado para que se tomaran de mira estamos ya 16 años de evidencia y bueno estamos en esta somos como la rana que está dentro de una cacerola calentándonos y bueno cuando nos demos cuenta hoy en día la evidencia científica claramente sale por todos lados del calentamiento más allá de eso yo lo que creo y por otro lado la gente sobre todo los movimientos sociales nosotros mismos estamos como que bueno que es cierto hay que ejercer presión soy el primero en que lo primero que me dicen que hay que hacer manifiéstate vayamos a marcha eso me parece la riqueza que tiene la capacidad de movilización del movimiento la da auto sí hay que trabajar por la concientización por lo que yo llamo y quizás esta la propuesta para Tomás para el dicasterio justamente con el padre Josh hablábamos en estos días para las próximas COP quiero era mi sueño hace muchos años quiero en el sentido de sueño no es una imposición que tengamos un pabellón de laudato sí al interior de la COP que podamos hablar también desde nuestra espiritualidad los valores de laudato sí que son los que se necesitan para transformar porque no solamente es cambiar la matriz energética ahora se está hablando ante la urgencia bueno echemos manos a la energía nuclear por ejemplo y no te asustes que dentro de cuatro años normalicemos ese horizonte porque no es fácil seguir porque lo que no renunciamos es al paradigma al paradigma dominador de explotación de sobreconsumo de maximización de ganancias en donde la tierra es un mercado en donde yo voy a buscar productos y laudato sí es más que eso laudato sí es una propuesta de transformación integral de nuestras relaciones humanas con la naturaleza con el prójimo con Dios eso es justamente la ecología integral vayamos a ello Eduardo y ahora paso a Mercedes y a Tomás y a Marta que nos estamos jugando y sobre todo que podemos aportar en esa línea que plantea de trabajo integral no sé si quieres Mercedes arranco yo misma yo creo que nos jugamos mucho nos jugamos muchísimo más allá de las disquisiciones técnicas sobre que eso que el año 2030 pues no será el fin del mundo ni el 2050 pero como humanidad nos jugamos muchísimo porque cada año que retrasamos tomar esas medidas son años en los que hay detrás de nuestro sistema de nuestro paradigma millones de personas que están sufriendo y muriendo entonces como humanidad nos jugamos muchísimo yo creo que eso es algo que no se nos puede olvidar nunca efectivamente la laudato propone un cambio de sistema un cambio de modelo de relaciones igual que la que la fratelli también nos lleva a pensar en ello es necesario mientras sigamos intentando componer este sistema que tenemos con una posible con un posible cambio con un posible en fin vamos ahí poniendo como parches para que no tal es que vamos a seguir exactamente como estamos o sea nosotros yo digo desde la experiencia en este caso pues por ejemplo de manos unidas o de cualquiera de nuestras organizaciones que estamos viendo como están sufriendo nuestros hermanos en las comunidades más más pobres del mundo sufriendo sequía o sufriendo inundaciones o sufriendo sin nadie que les eche una manica o les pueda sabes pues yo creo que eso nos lo jugamos cada año cada una de las cosas que pasen este año que se pasen porque no se ha podido llegar a acuerdos también es parte de responsabilidad de toda la gente que está en COP y de todos nosotros que les votamos y los pusimos allí a cambio de esta visión que es así como un poquito asquerosilla pues que podemos aportar yo creo que ahora voy a hablar los cristianos yo pensaría en una sociedad en un sistema que fuera un sistema de cuidados que pasáramos a un sistema en vez de un sistema de dominio a un sistema de cuidados de cuidados de las personas de cuidados de la casa común cambiar completamente el rol es decir entendimos mal el mensaje inicial de crecer multiplicados y dominar la tierra y entendimos que dominar era hacer expoliar la tierra saquear la tierra y no es cuidar es cuidar a las personas y cuidar a la tierra yo creo que esa es la alternativa que como cristianos podemos ofrecer a este gran problema al que nos enfrentamos Tomás apórtanos aporto yo dos cosas quizás uno sobre el punto muy válido de Edu de de 2030 si es el fin del mundo o no es el fin del mundo ese es uno de los grandes debates creo que tenemos siempre en el movimiento y creo que en el movimiento más ampliado también de cómo cómo es equilibrar la comunicación de la urgencia y de la gravedad con la esperanza de cómo es muy difícil lograr ese equilibrio porque por un lado o sea es el fin del mundo para mucha gente no para todos o sea no es el fin del planeta pero es el fin del mundo para mucha gente hoy por ejemplo la crisis de Madagascar que nadie habla no sé cuántos en la audiencia sabrán que hay una hambruna climática hoy en el sur de Madagascar hay más de un millón de personas empezando una hambruna la primera hambruna de la historia 100% gracias al cambio climático debido al cambio climático ese millón de personas y esos niños que se están muriendo de hambre hoy en el sur de Madagascar que simplemente son la puntita del aire de lo que se viene en las próximas décadas eso significa hay mucha gente que realmente es el fin del mundo pero entonces tenemos que por un lado comunicar esa urgencia y ese drama es una injusticia aberrante que ni se hable de Madagascar por ejemplo hoy hace un rato di una presentación acá en la universidad gregoriana 50 alumnos pregunté cuántos escucharon de la crisis en Madagascar nadie nadie había escuchado de la crisis en Madagascar obviamente hay inundaciones en Alemania o en donde sea todos se escuchan entonces por un lado la gravedad la urgencia que tenemos que comunicarla y tenemos que decirlas sin pelos en la lengua pero al mismo tiempo como cristianos que sabemos que somos personas de esperanza y sabemos que las cosas pueden cambiar como nos dice la laudato es difícil lograr ese balance pero bueno creo que es una una tensión que tendremos que acomodar siempre pero el punto muy válido de Edu es tenemos que enfatizar que todavía estamos a tiempo de evitar los peores los peores impactos que estamos a tiempo de lograr un cambio así que eso una primer aporte breve otro aporte breve el tema también de rescato de Edu el tema de la espiritualidad y ese aporte fundamental que como cristianos tenemos para hacer que no está como decía Edu no está en las COPS brilla por su ausencia este cambio de paradigma que en el fondo es un cambio de paradigma espiritual así que ahí creo yo un aporte enorme que tiene para hacer la iglesia y en especial el capítulo 6 de la laudato sí la espiritualidad ecológica hay que hay que traer eso creo que es una de las lindas lindas invitaciones que nos hace Francisco y que podemos ayudarlo no sé si me escuchas sí yo justo quería hablar de ese tema yo creo que en esta COP Eduardo lo ha planteado desde Glasgow se sentiría esta tensión cuando tú estás en una COP yo en persona solo he estado en la COP21 pero en la COP25 pero yendo y viniendo se siente muchísimo el ritmo allí se siente la urgencia ¿qué ocurre? que nuestros jóvenes y esto lo hablo más casi a nivel de comunicadora pero también de lo que sentimos alrededor cuando escuchan esos mensajes de urgencia se genera una expectativa de cambio muy grande entonces digamos que en los últimos años y más nosotros que somos gente de esperanza queremos como ver los cambios ya pero los cambios ya no vienen lo que sí han venido ya son las consecuencias como decía Tomás yo pensaba por ejemplo en unos pescadores que había en Senegal que han tenido que emigrar esos migrantes climáticos son eso personas que han tenido que cambiar de país porque ya no tienen de qué vivir o en una isla entonces ¿qué ocurre? cuando te dicen pero esto es urgente cuando se hace un anuncio como el que fue el anuncio de la COP26 el dinosaurio contando atención os vais a extinguir yo diría comunicadores atención o sea ya sé que justo ayer hubo un evento paralelo ya de la COP que hablaba de estos temas de comunicación y me toca mucho evidentemente entonces yo creo por ejemplo cuando alguien te dice es que yo estoy desanimado no voy a reciclar más porque cuando reciclo y meto mi plastiquito luego veo que un camión llega y lo mezcla todo entonces a lo que voy es ¿cómo compatibilizar esos dos ritmos que decía Tomás? en la iglesia los cambios son poco a poco pero es muchísimo lo que ya hacemos hay muchos ejemplos concretos de cambios de proyectos de desarrollo que están ayudando a las personas que la energía yo he visto paneles solares en lugares insospechados que ayudan muchísimo a las personas donde no hay por ejemplo una legislación energética como a lo mejor en nuestros países ¿qué proponemos desde el Dicasterio? pues justo la plataforma de acción Laudato Si que vamos a lanzar este domingo vamos a lanzar la apertura de inscripciones que se da este domingo es justo eso un viaje a siete años pero a siete años no quiere decir desde 2021 hasta el 28 sino que tú puedes entrar e ir caminando en un cambio que lo que queremos desde el Dicasterio es por un lado dar soporte a todas esas iglesias parroquias familias a todas estas personas que somos nosotros y que queremos cambiar las cosas dar cambio ¿por qué? porque desde aquí estamos convencidos de que generando un cambio social un poquito potente que lleguemos a un 25% Jesús si llegamos a un 25% de masa crítica las cosas pueden cambiar entonces por un lado el cambio comienza con nosotros si no hacemos una conversión ecológica ¿de qué sirve? yo la he hecho o sea yo me acuerdo el día que de repente se me cae la ficha ¿no? como decir los argentinos se me cae la ficha y digo pero Marta ¿cómo es posible? pero eso me puede pasar a mí si hago un poco más de reflexión oración por supuesto y participo en proyectos donde lo vea o sea yo tengo plantas en mi despacho antes que jamás no lo sé pequeñas cosas segundo esa masa crítica tenemos que llegar al 25% para que las cosas vayan cambiando y eso no es automático y tercero el momento que eso sí es verdad el momento es ahora ¿por qué? porque los efectos que estamos viviendo y ahí Eduardo puede ayudar a entenderlo mejor o en otro momento que hagamos uno de ciencia que es muy crack lo va a contar con mucho detalle lo que vivimos ahora que lo sabemos son los efectos a veces de la primera industrialización a ver es que a mí las ciencias siempre me han encantado la medicina y todo esto entonces quiero decir si tú lo estudias un poco te das cuenta de que la emergencia y ese cambio que es un cambio global que alguien decía ah pues el cambio no lo veo yo uno cinco no estamos hablando de una media global hay que estudiar un poco yo creo que los católicos tenemos también la obligación de formarnos un poco y para eso la plataforma también va a ayudar un montón puedo agregar algo pequeñito o varias cositas que me yo creo que como palabras claves para el movimiento por ejemplo necesitamos trabajar la alfabetización climática es decir empoderar a nuestros jóvenes a nuestros párrocos a nuestras escuelas sobre qué quiere decir la ciencia cuando dice tal cosa respecto al clima para quitar el cataclismo pero por otro lado preservar en la comunicación la urgencia mi temor es ahora estamos con el tema de CO2 reducción hay que bajar pero y si generamos por culpa de esto otro problema que dentro de 50 años va a ser otra cosa porque no hemos cambiado la raíz del asunto que tiene que ver el patrón de relación del ser humano con la naturaleza eso es lo que está eso es laudato sí eso es ecología integral y eso es nuestro trabajo como creyentes en este mundo que debemos trabajar dentro de la COP dentro de 20 años será otra situación dependerá porque a lo mejor pero si no quiero decir si no cambiamos el modo de vivir por más que los problemas los resolvamos serán siempre una cosmética por eso la urgencia por otro lado la justicia el tema del hambre en África la justicia nunca puede esperar el tema de la justicia social ambiental es inmediato y yo estoy totalmente de acuerdo que eso hay que atenderlo y no necesitamos la COP para darnos cuenta de eso y empezar a hacer la ayuda y la transferencia de inversión y de dinero a donde tengamos que hacerlo creo que la iglesia a través de los proyectos de ayuda siempre hemos estado a la vanguardia y nuestros países deberían darse cuenta más allá de que resuelvan o no en una COP donde van a mandar su dinero la emergencia de la justicia eso es inevitable y otra cosa que también me gustaría y dejar siempre fíjense que todo lo que estoy diciendo son puntas abiertas no cierro nada es que estamos lo que hoy hagamos es para largo plazo no es para el 2030 no es para el 2050 lo que logremos nosotros transformar hoy va a repercutir en las generaciones futuras de muchos años bien dijo Marta y lo apoyo desde la ciencia lo que hoy observamos es lo que nosotros venimos lo que se ha hecho hace 100 años y si yo supongas esta hipótesis que es muy ad hoc porque no va a ocurrir 2030 50% de reducciones de CO2 en todo el mundo comparado al 2010 no va a ocurrir lo logramos 2050 CO2 neta cero lo logramos el planeta seguirá calentándose no vamos a ver nosotros los beneficios ni la justicia y vamos a seguir buscando tratando de de ser justos con los que lo están sufriendo pero estamos garantizando que el planeta en el 2100 2150 200 sea habitable para todos porque estamos comprometiendo el futuro y eso es lo que eso es lo que la ciencia ha hablado ahí os invito a si todavía hay gente que está en la CO2 vayan al pabellón de el de la criósfera perdón que me salió en inglés el de la criósfera vayan ahí está el canal youtube también para verlo ahí van a poder informarse sobre consecuencias de por ejemplo todos los modelos obviamente con el modelado es una herramienta de proyección no de pronóstico no hacemos predicciones sino qué pasaría cuál es el mejor conocimiento que tenemos del futuro bueno los modelos al ritmo que vamos si no hiciéramos nada la Antártida en el 2200 se derrite y tenemos un cuarto de los países bajo el agua eso es así ahora va a ocurrir en el 2300 o en el 2098 298 no sabemos a ver es lo que conocemos es por eso digo el futuro en realidad está en manos de Dios a nosotros nos ha dado la inteligencia para anticiparnos y el corazón para poder actuar en manera inmediata y hacer las cosas y los manos para trabajar y cambiar las cosas cambiar las cositas sí yo creo que uno de los problemas a los que tenemos que hacer frente es digamos la difícil unión entre nuestras acciones individuales y esos problemas globales es decir la gente es complicado transmitirle que tú recicles tiene una influencia positiva de tal forma que por supuesto no va a evitar que la antártida se derrita pero que tiene una relación directa porque si todos no reciclamos pues va a ser peor está claro pero eso es muy difícil de transmitir nuestro trabajo precisamente y en Enlázate por la Justicia que está en la página y se puede ver tenemos un decálogo verde que además le pedimos prestado a los jesuitas amablemente y nos lo dejaron que ofrece posibilidades de acciones concretas de acciones como pequeñas cosas que pueden parecer sin importancia desde por ejemplo vamos a apuntar por ahí Mercedes claro por ejemplo bueno pues ya no digo lo del grifo el agua digamos que es todo ya sabido el reciclaje en fin todas esas cosas que ya se dan casi como por supuesto pero por ejemplo pues te vas a casar o vas a celebrar una fiesta pues piensa si te vas a casar y vas a viajar en avión piensa como puedes hacer para que con los regalos que recibas compensar todas las emisiones que has hecho con ese viaje en avión o busca yo que sé regalos que sean siempre con una manufactura sostenible o preocúpate cuando vas a comprar la ropa o por ejemplo el móvil el móvil está matando personas todos los días la extracción del coltán entonces pensemos muy bien si nos hace falta un móvil nuevo verdaderamente o no no sé mil datos chiquititos que yo animo a la gente a que bucee en la página porque hay muchas cosas y muy muy posibles para nosotros y que ayudan a poder cambiar también entiendo que desde la plataforma Marta Isabel aportaréis ese tipo de puntos de unión de juntar gente para poder hacer pequeñas cosas también y propuestas y centradas sobre todo también en los más en los más jóvenes porque hablamos mucho de futuro pero tenemos que construir el futuro con quienes son el presente y serán y serán los que estén aquí cuando nosotros ya estemos más mayores Marta te has quedado congelada puede ser creo que sí creo que sí Tomás esos pequeños detalles esos pequeños actos esas pinceladitas que construyen que construyen que construyen montañas vamos a lanzar también un mensaje de esperanza porque porque entiendo que todavía estamos a tiempo de hacer muchas cosas y de seguir haciendo de este planeta un lugar habitable para todos totalmente todavía estamos a tiempo cien por ciento y efectivamente todos podemos tenemos que que implementar estos cambios estos cambios de estilo de vida modelarlos digo de hecho la iglesia además yo te digo la verdad la iglesia tenemos tenemos mucho trabajo por hacer en liderar con el ejemplo porque gracias a Dios la iglesia se ha se ha activado mucho en hablar en público pero tiene que ser acompañado también con 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 lo que hacemos en la práctica y en ese sentido efectivamente la plataforma acción la vato sí va a ser una gran bendición en cuanto a ayudar con esa es liderar con el ejemplo pero a su vez también importante recordar la la importancia de los cambios sistémicos que nuestros cambios colectivos imagínense que la iglesia se mueve se transforma la iglesia somos una pensando en los católicos practicantes aún más chica la fracción de la población necesitamos un cambio de la sociedad en su conjunto y eso solo se puede lograr con políticas públicas así que acá es donde tenemos que animarnos como católicos a levantar nuestra voz a meternos en el debate político a acompañar a los jóvenes en sus marchas por el clima a exigir realmente que se implementen con urgencia estas medidas y también a denunciar a las corporaciones a las megacorporaciones que son el gran obstáculo que viene frenándonos hace décadas y hay que animarse a confrontar o sea hay que animarse a decir las cosas con su nombre y iniciativas como la desinversión de combustibles fósiles por ejemplo que arranca a tomar mucha fuerza pero aún hay mucho más hay mucho más potencial porque muchas más instituciones eclesiales se sumen así que son las dos cosas es la transformación personal y comunitaria y eso es la dimensión sistémica y por último también lo que decía Edu de pensar a largo plazo digo que hay que transformar y lo mencionaba Mercedes hay que cambiar el paradigma que si bien se pueden hacer algunos ajustes unos parches aquí y allá a nivel técnico cambiar algunas tecnologías y demás necesitamos cambiar por completo el paradigma la mentalidad también María Isabel que habías desaparecido un poquito sí había desaparecido porque aquí a veces en Roma y en el Vaticano todo el mundo piensa que todo es no no de hecho eso me hace un poco conectar con lo que iba a decir que me preguntabas de la plataforma he oído ya a Tomás que ha escuchado que lo ha explicado muy bien pero es que justo desde aquí desde el Vaticano yo antes de venir me acuerdo que me explicaron no te preocupes tú no vas arriba tú vas abajo es así muy fácil de pensar el Vaticano está aquí para apoyar a todo el mundo y otra cosa que está pasando en el Vaticano y que está impulsando el Papa Francisco pues es justo la escucha y la escucha y la sinodalidad y esta plataforma también para eso va a servir para que nos escuchemos para que nos formemos unos a otros pensaba en la escucha también cuando nos hagan las críticas cuando el Papa Francisco habla de escucha no habla de escucha sin más ahora el proceso que va a comenzar en Latinoamérica que están ya a punto o no en la asamblea esto es de verdad y se escucha de verdad y entonces cuando escuchamos tenemos que responder y la información sana y eso me conecta con lo que decía también Mercedes Mercedes ha explicado muy bien lo de sanar y contaba ejemplos de enlázate que conozco muy bien y de esos ejemplos de conecta pobreza porque es que si no nos parece como muy lejano yo escucho a Eduardo lo escucharía horas pero es verdad que nuestros entornos a veces necesitan que les bajemos y entonces les bajamos a nuestros estilos que Eduardo lo hace fenomenal también pero digo para aquellos que no entiendan tanto de ciencia les podemos contar como ha contado también Tomás que cuando una gran multinacional está contaminando un río la gente se muere porque se queda así la gente se muere de todo eso en la plataforma por supuesto va a haber tiempo para compartir aprender y bueno y sobre todo que también estamos para dar soporte yo creo que iremos piano piano caminando juntos y para eso estamos el último tema y con eso sí que termino los jóvenes no nos olvidemos de que los que estamos aquí ahora dentro de unos añitos ya nos veremos primero no estaremos aquí y que el tema del cambio climático va para los jóvenes y para ese bebé que Tomás nos contaba que es preciosa Isabela para ellos para Diego es que me lo ponéis muy fácil para Diego que es el niño de Jesús y que acaba de cumplir tres añitos son ellos entonces tenemos que ir a los jóvenes organizaciones como Manos Unidas que acaban de estar reunidos este fin de semana trabajando un montón Movimiento Laudato sí con todo lo que han movido precisamente en redes sociales el Vaticano lo que intentamos de este dicasterio es ayudar echar una mano conectar colegar y dar esos apoyos que desde el Vaticano se reclaman a mí a veces solo me llega un whatsapp de una persona muy lejano me dice Marta nos podéis ayudar a veces solamente el escuchar de nuevo el contestar siempre entonces que se nos note de verdad yo creo que sí que el cambio climático lo que no puede haber ya más duda es de que forma parte de los católicos y que la iglesia siempre estará ahí para apoyar a los más débiles En la carta del Papa a los católicos de Escocia de hoy nosotros hemos titulado por una frase que dice el tiempo se agota esta ocasión no debe desperdiciarse no hemos desperdiciado en esta hora la ocasión de hablar de proponer de comentar y lamentablemente el tiempo se nos está agotando pero no quiero que terminemos sin que tengáis cada uno de vosotros una última palabra un último un minuto un minuto y medio no más de oro de plata de bronce el que queráis para decir una última palabra no sé si queremos empezamos con Eduardo Eduardo Bueno en primer lugar agradezco el debate en esta charla porque nos complementamos muy bien y agradecido a cada uno por sus aportes como mensaje o varios mensajitos es el cambio climático existe está ocurriendo esta gente sufriendo las consecuencias esto en el futuro no cabe dudas pero también está el problema de la biodiversidad la sobreexplotación la destrucción de montañas de bosques contaminaciones que repercute en el bienestar de mucha gente en América del sur en Asia en África que se están muriendo y eso es culpa nuestra responsabilidad nuestra y hay que actuar eso es la justicia ecológica integral a la que estamos llamados a actuar que va más allá de la COP más allá del 2030 y de la crisis climática aboguemos por transformaciones integrales de la sociedad y ojalá cuando logremos limpiar el planeta en términos de de CO2 no tengamos después que preocuparnos de cómo limpiamos otras consecuencias que hemos generado porque realmente hemos generado desarrollo sostenible integral de los pueblos con ayuda y sobre todo con respeto mutuo de nuestra casa común y de la dignidad de nuestros hermanos los que están más sufriendo ahora que son los pobres ese sería un poco mi mensaje y gracias por esta oportunidad y contento de estar con ustedes con vosotros Muchísimas gracias Eduardo ha sido un auténtico placer seguiremos hablando y tirando de ti para muchas cosas porque el trabajo ni mucho menos termina aquí Mercedes una última palabra pues yo creo que la última palabra la dedicaría al no tengáis miedo realmente estamos en una situación que muchas veces la gente vive como en una en una desesperanza y de hecho pues por ejemplo la salida de la pandemia en España ha sido tremendo porque se ha incrementado el consumo es como un tempus puyis y entonces pues contra toda esa desesperanza no tengáis miedo saltar de la barca salir de nuestra zona de confort busquemos soluciones que sean soluciones para toda la familia humana y no solamente para los más privilegiados ese sería mi mensaje animémonos a cambiar no es tan difícil nos mantiene vivos los cambios y animémonos también perdamos el miedo como decía antes Tomás a denunciar a denunciar lo que ocurre lo que sabemos tenemos como cristianos la obligación de también esa misión de profetas de denuncia y yo creo que hay que animar a la gente a que lo haga porque nos da un poquito de siempre de ruborcillo pues sin miedo a tirarse al agua al agua siempre adelante muchísimas gracias Mercedes gracias a vosotros ¿ustedes saben? danos una última palabra vale pues yo para terminar voy a irme para aquellos que todavía dudan me voy a ir al año 165 a.C. ahí fue cuando vivió Terencio y dijo aquella famosa frase que decía soy ser humano y nada que sea humano me es ajeno si no lo hacemos por Dios y porque somos creyentes hagámoslo porque somos seres humanos en ese sentido hacer una última invitación que no sea la última claro a la plataforma de acción Laudato Si donde por supuesto habrá parroquias y diócesis y congregaciones y comunidades religiosas pero habrá espacio para todas las personas que se quieran incorporar a este viaje de siete años en siete años como son las familias entidades económicas empresas pequeñas empresas hospitales instituciones educativas justo hoy que estamos haciendo la campaña de oración para este lanzamiento hoy que es jueves es el día de las instituciones educativas y grupos y organizaciones y ahí que están sobre todo las ONGs también hay medios de comunicación yo ahí quise mucho que ese grupo fuera muy abierto porque dije y si un medio de comunicación se quiere también incorporar y meter un poco en el cambio pues también Guante absolutamente recogido ¿de dónde hay que firmar? Luego me pasas el link para apuntar Muchas gracias María Isabel como siempre es un placer estar contigo y compartir Tomás por mi hijo por tu hija por todos los que vienen y los que tienen que seguir viniendo y encontrarse un lugar feliz y habitable una última palabra Efectivamente sí por mi pequeña Isabela de seis meses y el tú y yo también dos mensajes quizás uno lo que decía Edu de la bio de recordar ahí la escuchan a Isabela en el fondo el tema de la crisis de la biodiversidad que es la otra crisis y la otra COP olvidada tenemos la estamos hablando mucho todos los medios hablan de la COP 26 gracias a Dios pero nadie o muy pocos hablan de la COP 15 de la biodiversidad que es este otro proceso paralelo de la ONU sobre la crisis de la biodiversidad que es igual de grave o más grave que la climática la invitación es mencioné al inicio la petición Planeta Sano Personas Sanas es una petición que apunta a las dos COP tenemos que trabajar la crisis climática y la de biodiversidad de una forma integrada no podemos solucionar una sin resolver la otra esa es la primera invitación segunda invitación así como Marta Isabel nos invitó a viajar en el pasado a viajar un poco menos en el pasado 800 años atrás al 1224 San Francisco de Asís que componía el cántico de las criaturas allá en la maravillosa ciudad de Asís y cantaba alababa a Dios diciendo laudato si mis señores y recuperar esta cosmovisión franciscana de comunión con la creación de ver a toda la creación como hermanos y hermanas así que yo creo que si no recuperamos esa cosmovisión franciscana y cristiana más amplia de comunión con la creación no vamos a lograr salir de esto así que bueno esa es la invitación pase bien y gracias por esta linda charla esa cosmovisión que decías Tomás muchísimas gracias que nos viene que ni pintado para lo próximo que nos toca para lo que nos toque informar este mismo viernes por la mañana el Papa Francisco para Asís a encontrarse con medio millar de personas pobres y desfavorecidas dentro de los actos de la quinta jornada mundial de los pobres que parece que no o parece que sí está muy ligada a esto de lo que estamos hablando porque al final el mundo que tenemos que dejar a los que vengan tiene que ser no solo para mi hijo no solo para tu hija sino para todos especialmente para aquellos que tienen menos posibilidades y menos capacidades en eso estamos en eso estáis y en eso que hay más gente muchísimas gracias a todos por acompañarnos gracias a Gabriel a Católicos en Red que siempre nos acompaña en este viaje muchísimas gracias al Banco Sabadell que nos que nos apoyan estos jueves de Red seguiremos en ello estamos a tiempo vamos a vamos a seguir trabajando con esperanza muchísimas gracias esperamos en nuevas ediciones de los jueves de religión digital muy buenas tardes gracias Jesús gracias a todos abrazo un buen abrazo